De positivo calificó el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, los avances para aplicar en México la ley de amnistía. Reconoció que en la mayoría de los penales del país existe insalubridad y hacinamiento, y que en estos momentos de contingencia sanitaria, dicha ley abonaría a contener brotes del COVID-19 en las penitenciarias. Hombre, yo espero que en estas circunstancias también ayude. Realmente, sabemos que los penales en México, todos están sobrepoblados, y cuando hay algún foco de infección, sobre todo en un lugar insalubre, como sean muchos penales, pues en la medida en que podamos también coadyuvar a despresurizar estos lugares, pues qué bueno, hay gente que está a punto de cumplir su condena, hay gente que cometió algún delito menor, hay gente mayor que no son delincuentes, que hayan cometido algún delito grave. Si esto va a beneficiar a aquellos que estando cerca de salir, lo puedan hacer, qué bueno, sobre todo en estas circunstancias. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.